¿Y dónde estás? Quiero volver a verte Deseo poseerte, te quiero junto a mí ¿Y dónde estás? Mi corazón te llama Despertando en la mañana, quiere verte junto a mí Es que yo ya no puedo olvidar tu recuerdo Estar sin ti, yo ya no consigo más sueños No puedo ni comer, yo no puedo sentir Regresa por favor, quiero estar junto a ti Pienso y hay recuerdos en mi mente Por la noche ya ni duermo, parezco un demente ¿Qué piensas? Que esto es broma, esto es duro y deprimente Mi cuarto solo oscuro, me consume no tenerte Segundo tras segundo, minuto tras minuto Mi corazón y mente, mami, yo estoy de luto Se apaga mi conciencia, ya no tengo la fuerza El sol que tú me dabas se fue sin dar la vuelta Insensible, increíble, inadmisible La mujer que amaba, ahora es imposible Dicen que quieres regresar, no me ilusiones Tú andas por el mundo rompiendo corazones Es que yo ya no puedo olvidar tu recuerdo Estar sin ti, yo ya no consigo más sueños No puedo ni comer, yo no puedo sentir Regresa por favor, quiero estar junto a ti No, 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 no puedo olvidar tu recuerdo Estar sin ti, yo ya no consigo más sueños No puedo ni comer, yo no puedo sentir Regresa por favor, quiero estar junto a ti A veces es imposible dejar de recordar Que a las personas que tú amabas Las tengas que olvidar Tristeza más tristeza, sufrimiento es la respuesta Lo nuestro fue tan corto, la vejez era la meta Dime qué pasó con las promesas de los dos Tú y yo hasta la muerte con eso que sucedió Decías que me amabas, que en la noche me extrañabas Pero siempre me adorabas No puedo olvidar tu recuerdo Estar sin ti, yo ya no consigo más sueños No puedo ni comer, yo no puedo sentir Regresa por favor, quiero estar junto a ti Es que yo ya no puedo olvidar tu recuerdo Es que yo ya no puedo olvidar tu recuerdo Estar sin ti, yo ya no consigo más sueños No puedo ni comer, yo no puedo sentir Regresa por favor, quiero estar junto a ti Yo, directamente desde la península Falcón, Venezuela, Jormand Bush Eres empresario musical The Perfect Melody, baby Tommy Randall CJ Duwatt Andy Stogelme Baby, escúchame solamente una cosa A pesar de todo Aún te pienso Aún te pienso Aún te pienso Aún te pienso